Navidad es una época para dar y para compartir. Lamentablemente, muchas familias este año la pasaron muy mal y no van a tener con qué darle un regalo a sus hijos o a sus queridos. Por eso quiero invitar a cada uno de los funcionarios, servidores de esta Nuestra Alcaldía, la Alcaldía de Medellín, para que en estas casas gigantes que tenemos a la entrada demos un pequeño regalo, ojalá, hecho en Medellín por ellos, por los que en esta Navidad, si no fuera por ustedes, no podrían tener un regalo. Muchas gracias.